A tantos corazones, a tantas mentes, a tantos críticos Se une a la lista de famosos que han deformado su cuerpo por el abuso de cirugías y de botox Vemos una transformación física, vemos que su rostro se ve distinto Porque vengo feroza Una vez más el nombre de Gloria Trevi ha sido tendencia en redes sociales ¿Pero ahora por qué? ¿Qué fue lo que dijo la cantante? ¿Cuál fue el motivo de que ahora Gloria esté en boca de todos? Lo que pasa es que la cantante de 54 años de edad lució irreconocible Y ahora muchas personas le están señalando de haberse pasado con el bisturí Gloria Trevi se tomó un pequeño descanso de su gira Isla Divina World Tour Para descansar un poco en Puerto Rico y festejar el cumpleaños Número 17 de su hijo Menó, llamado Miguel Armando Compartiendo un videoclip donde podemos ver varias fotografías de ella y de su hijo desde su nacimiento Gloria Trevi escribió Feliz cumpleaños, eres espectacularmente hermoso Pero tu humildad me inspiró a esta canción Porque eres perfecto Justo como te necesitamos toda tu familia y amigos Te amo A partir de ese momento muchos fanáticos empezaron a notar Que la cantante de Doctor Psiquiatra tenía algo diferente en la mirada Y no una diferencia como aquellas cuando una mujer está embarazada Que tiene una luz especial en sus ojos Sino que más bien Gloria luce completamente irreconocible con esa mirada Muchos empezaron a decir que los ojos de la cantante se ven más alargados Por esta razón en redes sociales los fanáticos de Gloria no tardaron en replicar Muchísimas imágenes de la cantante que son más recientes Aquí podemos ver que efectivamente sí se hizo algo Son muchos los comentarios en los cuales se señala a Gloria Por haber utilizado de más el botox Y hay quienes opinan que incluso este es el resultado de una intervención fallida Rápidamente empezaron a circular muchísimos memes de Gloria Trevi En los cuales incluso señalan que la cantante ya parece asiática Sin embargo la mayoría de las personas aseguraron que Gloria Trevi es demasiado bella Y que de plano no necesitaba esta intervención quirúrgica Pero otros aseguraron que tal vez solo se trataba de un error en su maquillaje María A. Martínez Oculocentrista mexicana explicó en su cuenta oficial de Twitter Que es lo que tal vez le sucedió a Gloria Trevi Según la experta la cantante de 54 años de edad Se operó los párpados para que su mirada se viera un poquito más joven Pero según el punto de vista de esta experta El resultado no fue el más adecuado, correcto Y en pocas palabras fue un fail total Por ahora la cantante no ha dicho absolutamente nada al respecto Pero si subió unas fotografías en su cuenta oficial de Instagram Mostrando el increíble cuerpo que tiene a su edad Luciendo un increíble bikini en la playa Aquí la diferencia es que su mirada se ve demasiado abierta Por lo que las personas definitivamente ya no saben que opinar Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye